Todavía recuerdo cada verano Las noches subcábamos Tan tarde que era temprano Extraño esos tiempos No nos importa para nada Mi memoria es clara Esta es la razón Por la que lo extraño Soltando el escala Subiendo en la playa No conoce brasa Con su melodía Cada hora encontramos El libertad Encargó toda la felicidad Agua cristalina Porque el resquina Bajo los pesquinos Siempre tengo títulos Estando esperando Quise llorando Por el cielo Que yo no de nuevo Hemos perdido Se peregrino Dime nada Charta bajo la luz de la luna Hoy en día me hice cuenta Estoy usando mi chaqueta Puedo ir a donde quiero Porque no me tiene miedo No lo que es cristalina No lo que es cristalina No lo que es cristalina Solo por la luz de la luna Pero no, 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 no es que quiera Por el cielo Cuero cuero cada verano Las noches subcabamos Tan tarde que era temprano Estrano en sus tiempos No nos debo da para nada Por el cielo Que yo no de nuevo Todo lo que es cristalina No lo que es cristalina No lo que es cristalina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!